Debido que el primer video pues lo grabé un día antes de la actualización de la guerra de clanes Quiero compartirles que ya ganamos nuestra primera guerra de clanes y quedamos en primer lugar Ya tenemos lo que es 149 copas, así que si deseas unirte y batallar con nosotros pues serás bienvenido Ahí dejaré las especificaciones para cómo puedes unirte a lo que es Amiclan Y pues ya para aprovechar el momento también si deseas ser mi amigo en lo que es Clash Royale Te dejaré lo que es la solicitud de amistad en el link de este video para que puedas ingresar y así podamos batallar amistosas o de esos eventos que aparecen así de la nada Así que esto sería todo por el momento y saludos especiales a Rubí, a Gerardo, a Emily y también al Gordo Pupuxa Bueno así me dijeron que dijera así que saludos especiales para todos ellos Con esto empezamos con el video ¿Qué tal Clasheros? Nuevamente estamos con un nuevo video y como pueden observar hemos llegado a lo que es al Glam Talk Nacional De momento somos el número 187, ya habíamos pues, habíamos alcanzado el 185 pero esto es demasiado cambiante Así que pues ahorita estamos en el puesto número 187 y pues creo que ha sido bastante difícil Tenemos un total de 41,378 copas y eso pues que de momento como pueden ver ahí solo hay 49 miembros Falta todavía uno así que con ese más podríamos quizás subir un poco más También quiero pues aprovechando el momento quiero felicitar a uno de los jugadores de mi clan Este, que haya entrado a lo que son los mejores, a los mejores nobles a nivel local Recuerden que mi clan Big Killers pertenece a lo que es al país de El Salvador Así que pues este, también este compañero también es salvadoreño Y pues ha entrado a lo que es al, a lo que es, ¿cómo se llama esto? Los mejores nobles a nivel local Aquí, ay demonios, bueno voy a intentar la última vez Le ando, se me siento demasiado sudorosa las manos Vamos a ver, vamos a irnos de un solo Tiene 4900, por aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está Vamos a ver, 166, aquí está Él es, está pues de momento está en el número 166 Así que felicidades William por haber entrado también a lo que son los mejores nobles a nivel local Vamos a ver lo que es Super Phil Que está en lo que es, bueno, Clan Big Killers Y pues tiene el récord de 4919 O sea, bueno, de momento se ha mantenido ahí Así que muchas felicidades Y pues bueno, este, si quieres pues unirte a lo que es mi clan Ya viste, hemos llegado a lo que es el Clan Talk Y la idea pues es subir a los primeros lugares Y por supuesto entrar a lo que es el Clan Talk Mundial Si deseas unirte, te dejo lo que es el código del clan Por si deseas buscarlo, también por el nombre O si no, puedes comentar para mandarte lo que es la solicitud Y así puedas entrar Este, creo que esto sería todo por el momento Aquí tenemos, bueno, también al segundo mejor jugador del clan Pues tiene un récord de 4749 Y pues así pues, como puedes ver, hay bastantes que pues ya están en liga Vamos a abrir este cofre de coronas Al final nunca sale nada bueno Dos gemas, bandida de duendes, horno Y tenemos, lo acabo de desbloquear, menos mal Bueno Entonces esto sería todo por el momento Si no te has suscrito al canal Pues te invito a que puedas suscribirte Y pues te invito a que también puedas ver los demás videos Que he subido acerca de Clash Royale Si deseas unirte al clan, pues ahí está el código Si o no, puedes comentar Ya no hablar tanta chachara Sería todo por el momento Gracias y saludos a todos los miembros del clan Que han hecho posible de haber llegado lo que es Al Clan Talk Nacional Nos vemos hasta la próxima